¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no me prestas tu arma y voy afuera y mato a algunos para ir al auto? Bueno, bueno. Ok, ya. Ya volvo. ¡Esto es espanta! ¡Cerramos! ¡Ahora te quedas mal! Se quedó sin gasolina esta camioneta, así que tenemos que volver sin gasolina a nuestra casa, así que vamos. Voy a arrancarlo. Bueno, lo veo en la casa. Bueno, acá estamos en la casa. Y bueno... Bueno, ¿qué vamos a hacer, Luzán? No sé, tenemos que encontrar armas. Puede que haya alguna esparcida por acá. Armas de fuego. ¿Armas de fuego? Sí, como un rifle. Ah, bueno. Buscás. ¿Luziana, ahí encontraste? Sí, el coto y cuchillo, pero a mí no sirve. Encontrar, pues sí. ¡Uh, esos son codos! ¡Deja ahí! ¡Esos codos vamos a agarrar eso! ¡Chau! ¡Ah, sí! ¡Eres!